Yo soy el mayor hater de Francia Si Francia tiene un millón de haters, yo soy uno de ellos Si Francia tiene un hater, yo soy el hater Si Francia no tiene haters, es que yo me he muerto La Italia Mira, se es que ha sortit del sol y todo Mamma mia Afora de Francia, pensaba que estaría investigada Ella la hace mocerada también Me voy a plorar, me voy a plorar Hemos llegado a Verona Estamos en el apartamento Hemos superado la gincana Bien Para entrar en el apartamento Y por re, hemos dejado las cosas bien Y ahora vamos a ver todo lo que podamos de Verona En cuatro horas Y ya está Bueno, procedimos a ir a la casa de Julieta Porque tanca las 7 y son las 6 y cuarto Así que... Go Vamos a tocarle la tela A Julieta A Julieta A Julieta Teta, Julieta No pienso con él Julieta, teta allí Porque dicen que da buena suerte Una perra aventurera Una perra aventurera La tormenta La tormenta La tormenta Se ha puesto a llover De una manera loquísima Esperemos que no duri mucho la pluja Porque tenemos una reserva Un restaurante Que tiene muy buena pinta Pero a la tarde es así Hemos pasado por Hemos pasado por Por debajo de la balena Sí, porque dicen que da buena suerte Y... Ha dejado de llorar Ha dejado de llorar Ha dejado de llorar Porque ha dejado de llorar Y es aquí es Dante Origenario de Verona Dante es la divina comedia Sabéis, todo el mundo lo sabe Bueno, hemos vingut a ver la arena de Verona Bueno, hemos vingut a ver la arena de Verona Bueno, hemos vingut a ver la arena de Verona Que viene siendo un coliseo pero un pequeño Está tan perfectamente conservada Que encara fan concerts y de todo aquí dins So... Ya Y la plaza esta es tan bonita Bueno, ya hemos supe De hacer fotos Porque nos vemos con Mutu Y hayamos unas fotos con videogramas Hola Hola ¿Qué son? Hola Hola Se te ven los dedos muy gordos Es que tengo los dedos muy gordos Porque dedos gordos significa... ¡Dedos gordos! Bueno, vamos suerte Dicho esto Al lluco es diu Tosca Bistros Ya está al centro A prop, muy a prop del río Y la comida estaba muy rica Son muy majos, se han convidado a un vino para postres de Verona y a un whisky. Espérate, espérate, a ver si es una invitación. Luego lo confirmaremos. Y aún siempre ha dicho un papa presente por Dios. Bueno. ¿Has visto aquel vídeo? Enseñales, enséñales. Ha hecho regalado también un whisky. Va a quedar eliminat, eh. Es un saltado de pérdida. La pérdida. La pérdida no, la mierda. Cuestión. Muy majos chicos. Han dejado entrar en la gala porque queríamos reservar la terraza pero hasta el plugue. So. Ya estoy. Hay sueño. Han despertado a las 5 del matí. A las 4 y 5 del matí. Y ya vos. Volemos a dormir ya. Buenas noches. Bueno, hemos llegado a Croacia. Estamos a... Porek. Porek. No se sabe. Porque el croata es muy difícil. O sea, hemos buscado como nos dice hola, adiós y estas cosas pero no lo he retenido porque es complicado. Era bravo, ¿no? Bravo, bravo. No, no, no. No, siempre. Cuestión. Que vamos a ver si tenemos algún lugar. Si alguien tiene alguna cocina abierta porque son las dos. Que para nosotros estarían todas las cocinas abiertas pero aquí... Who knows. Las noticias. Tenemos restaurant para dinar en un sitio de fast food. Y menjaremos pues una burger. Y ellos una comida turbia tradicional d'aquí. No, no, no. Explica'ns quin plat es aquest. Com es diu Jordi? Es diu... Cevapitzi. Cevapitzi. Cevapitzi o algo así. ¿Y qué porta? Es un mix de cas de medellas y de porcas. Y ya estaría. Y ya estaría así el básico. Os preguntaréis. ¿Qué hace esta mujer? Estas cosas aquí de otro marido, ¿no? Pues está escribiendo un deseo para que la señora de esta tienda haga peces con todos los papeles que se ponen. Mirad. Aquí están los deseos. No te vuelvas a quedar sin trabajo, ¿no? Y estos son los pecesillos que hace la mujer con todos estos papeles. ¡Muchas gracias! Hemos llegado a Fula y hemos venido a la plaza. Y ya está. Está a 5 o 7 minutos de la plaza. Y oye, es muy bonita. Y como no soy corrista ni es como una plaza, es como una caleta pequeña, entonces puedes venir a la gala. Y ya está el segundo lado. Y ya está los deseos. ¿Qué te despues? ¿Qué te despues? Me lo da también. Una cosa muy poco graciosa de la red de la Pula es que no lo dege a ver. Cuando yo se despues de la plaza en la Pula y te lo dejo. No sé qué. una palabra este es mejor libre acabamos de ver acabamos de ver un cérvol estamos por camino a la plaza y se nos ha traído un cérvol a la lejanía pero claro se ha ido entonces no me ha dado el tiempo de grabarlo pero que se ha quedado parado en medio de la carretera mirándonos y nosotros parados hemos encontrado un hueco ideal con piscinita natural mira, estamos sols ahí está la plaza y por aquí hemos llegado hay un camino la gala ya está nadando se la pela todo bueno, en mi puta vamos a grabar ahora sí es nuevo y vamos a una vuelta y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Por favor! ¡Mamma mia! 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 ¡Metele una hostia en la cámara! ¡Pero que la trapes! ¡Pero no me mates el móvil! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia!